Muy bien gente, hoy vamos a estar jugando el OBVIO ON THE BIKE Este juego literalmente se trata de hacer un OBVIO Pero en realidad estás en una bici Un detalle en el que me estoy dando cuenta Es de que no mira para enfrente, solo mira a los lados Mi muñeco aquí Man, que raro se mira viendo Otro lado y no al frente Que feo, bueno ni modo, que se le va a hacer Nuestro objetivo literalmente Es completar este OBVIO A ver si podemos hacerlo No debería ser tan difícil porque yo llevo La licenciatura de andar en bici Así que vamos a ver como nos va A ver dentro de lo que cabe por ahorita Difícil, difícil, no está Normalmente porque pues si Estoy comenzando Hasta ahí al fondo veo que si está difícil De que como se salta Con espacio normalmente Bueno vamos así normalmente Espacio, uy tranquilícese mi jovenazo No se pase de burger andando en bici Asumecha, ya llevamos un 10% del progreso Eh, que fácil Oh, será que lo pasamos a la primera Este OBVIO Olvídenlo gente, ya no se pasó a la primera Hoy si avancemos No Ay, ahí está Por fin lo pasé Bien ¿Te gustaría comprar una motocicleta? No, gracias Yo soy fitness Uy, esto ya se está poniendo más complicado Vean, tiene así escaleras y todo eso Bien raro A ver, y aquí salto Oh, llegamos Bien A ver, aquí Aquí hay que tomar en cuenta ciertas circunstancias Olvídenlo Soy el mejor del mundo ¿Qué voy a andar pensando yo? Esto nos lo pasamos a la primera Porque somos el mejor del mundo El mejor del mundo Ay, no puede ser Qué increíble soy Izquierda, derecha Saltito No, hombre Soy increíble Apártense Es que aquí viene el increíble Ya no viene el increíble Ay, no Ay, Dios Este sí va a estar complicado Ay, Dios santo ¿Qué es tanto que me están pidiendo aquí, hombre? Esto es un OBVIO No es el Donate Me ¿Qué pasa? Muchos se preguntarán ¿Por qué no valgo tanto queso en este OBVIO? No es porque yo sea el mejor del mundo Es que no quiero que me estén cobrando Por cada rato que me muera Amigo Mire mi bicicleta Toda tuñada rosadita Hombre, cuánta agresividad En una bicicleta Uy No, míralo Me están cobrando Otra vez Siempre cuando me muero Me cobran No Hemos visto de que te has muerto ¿No quieres comprar una motocicleta? Igual te vas a morir Pero, pero ¿cómo una motocicleta? Ay, esto se está poniendo Vaya es difícil Uy, la que me arriesgué Bueno Uy Este está sencillo Uy Casi fallecí Amén De tanto presumir De que esto estaba sencillo Este sí estaba sencillo Este también estaba sencillo Este de acá Súper sencillísimo Pónganme algo difícil Por favor Este de acá Hiper mega sencillo Dios mío Qué OBVIO más fácil Pónganme uno más difícil Después salgo llorando Cuando está bien difícil A ver Digamos Digamos Casi valía queso Pero sigo siendo el mejor del mundo Como siempre Bien, esto es solo ir recto Ya está XD Ay Fallaron mis cálculos ahí Ay Fallaron de nuevo Uy No Uy 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 Uf Fua Chaval Ok Aquí Hay que hacerlo Con delicadeza Bueno Ni tanto Apenas llevamos el 41% En este OBVIO Dios santo Hagan algo Cuanta injusticia Ah Yo toqué eso rojo Pero no me devolvió Aprovechamos el bug Ay Por aquí Uy Es que soy increíble No lo había agarrado No puede ser Ah Push Push Ah Oh no Un laberinto Guacala Qué fácil el laberinto XD Ay Oh miren Yo casi vamos a llegar al 50% Pero de descuento Ah Oh 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 my god Amigo Cómo se nota que voy en bici Soy increíble en este juego Excelente Excelente Ay Ah ¿Por qué pegué el grito así? Uy Bien Aquí Vamos Uy 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 El mejor del mundo El mejor del mundo El mejor del mundo Ok 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 Uy No Mira No Rápido 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 Que no nos alcanza Eso Uy Chaval Es que soy increíble En el Kibodoki Me llaman Ay 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 Desde acá salto Desde acá también Acá también Ah No Sí A ver A ver Literalmente es ir en línea Recta Esto Así que Tanta dificultad No tiene Igual Este es de ir en línea Recta Vean Es que amigo El mejor del mundo Está aquí No se han dado cuenta Y soy yo Ay Olvídenlo No soy el mejor del mundo Híjole Ah pues sí Olvídenlo No soy el mejor del mundo Gente Bien Lo logré Full rate Tomamix Full rate Tomamix Full rate Tomamix No puede ser Casi valía que eso Ahí Otra vez Full rate Tomamix Yo le di a la barra espaciadora Fuentes Mi narga Derecha Ok Aquí no choco la pared Bien Bueno aquí me toca hacerlo un poco más despacio Porque con la bici No puedo llegar a A Tales Velocidades Finoli señores Finoli señores Estaba en un detalle gracioso Que todo el rato estoy escuchando la misma música de este juego Y había para mutearlo Es que sí soy Sí soy yo Sí soy así bien Sí soy tonto Esto lo he visto antes también Y me caí de nuevo porque soy bien tonto Sí Uy Vean ya vamos ya al 80% gente Andando En una bici En el cielo Dios santo Que bueno estoy esquivando Oh my god No puede ser Oh Alcanzamos a este ¿Cómo se llama? Tomorrito 55 ¿Por qué se llama así? Ay se cayó Ni modo Te recordaremos por siempre Tu morrito 55 Híjole Mis piernitas No tienen tanta fuerza Para ir para arriba No Bueno no se puede gente Me toca ir al lado No ¿Y qué le pasó a la bici? No llega No puede ser Oh podemos hacer eso también Por acá Y hacemos Wow Acrobacia Sí Este sí está un poquito Complicadito Porque sí es bien pequeño El espacio Uy No Ya lo último ¿Qué le pasó ahí? Perdió fuerza Mi muchacho Bien Solo falta Este pedacito Sáltelo bien porfa Híjole Qué bien Bien Aquí vamos en línea recta Este sí está sencillo Y acá pues Pues nos caemos Bien Ahora vamos en este No está tan difícil La verdad Así que está bien Este tampoco se mira Tan complicado Así que solo vamos A estar saltando Y ya está Empezamos a esquivar No olvidenlo Ya no esquivemos nada Uy Dios Ya veo Lo logré Lo logré Ya vamos por el 92% De progreso Y yo no me había dado cuenta Vamos acá Nos vamos acá Luego acá Y le hacemos A ver No No Oh my god No sé cómo lo hice Pero eso es increíble Aquí solo en línea recta Saltamos Aquí en línea recta También Y aquí en línea recta También Vean 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 Increíble Casi Oh Vean Soy ese Soy ese Soy ese Amigo Desde cuando me hice TikToker Ahora soy Batman Vean Ahora soy La venganza All right All right Now Are you On my side How I got a secret To tell you Cause I know That you haven't heard I got a secret I got it You're